¿Cuál es la lucha de los hombres para mangrar la paz? ¿Y cuál paz se quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Feliz noche, usuarios y usuarios de los medios comunitarios. Estamos en un programa especial desde el Centro de Intercambio Cultural Iraní-Latinoamericano, aquí en Caracas, en lo que se conoce como La Florida. Este programa especial se debe a nuestra necesidad de intercambiar y conocer un poco más de la cultura iraní y en este caso también un poco de la cultura islámica. Y bueno, conocer también del país de Irán, que tiene muchos lazos con Venezuela y tenemos muchas cosas en común, lazos espirituales, comerciales. Y bueno, ustedes saben que estamos haciendo muchos programas con Irán, el caso de los vehículos, el caso de las plantas procesadoras de leche en polvo y otros tantos programas, programas de la Misión Vivienda Venezuela. En fin, tenemos muchos programas con la República Islámica de Irán y bueno, y esa amistad bella, profunda de nuestro comandante Hugo Chávez Frías con el expresidente Amadena Jack, que estuvo aquí en Venezuela y todos vimos pues su expresión de dolor y de tristeza por la partida física del comandante Chávez y bueno, consideramos que el expresidente Amadena Jack es un amigo de Venezuela y de Latinoamérica y gracias a ellos dos, a esos dos gigantes, Irán pues tiene muchas buenas relaciones no solamente con Venezuela, sino también con Nicaragua, con Bolivia, con la misma Cuba y nos enorgullece pues de estar acá en la noche de hoy en el Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano con el cual hemos hecho ya otras actividades y bueno, queremos compartir un rato con los hermanos acá y con el Che pero en esta primera parte del programa vamos a estar conversando con el compañero Wilmer Orta que es licenciado en Comunicación Social y bueno, también le motiva el tema Bienvenido al programa, Wilmer Gracias, estimado, gracias Sí, tú lo acabas de decir, la hermandad que hubo con el comandante Eterno Hugo Chávez se traslada a todas esas obras de convenio, a través de convenio que ha hecho Venezuela con una gran parte del Medio Oriente y destacando la solidaridad que hay con los países del Medio Oriente y eso para nosotros nos motiva a seguir fortaleciendo esos lazos de amistad que tenemos Mira, y que a ti como comunicador, como periodista que te gusta la parte internacional ¿Qué te ha motivado más? ¿Qué te llama más la atención de la cultura iraní o qué te llama más la atención del Medio Oriente y toda esa vasta cultura como es la cultura musulmana y la cultura arábica? Su historia Este, cabe destacar que todas las religiones tienen sus determinadas no quiero llamarlo así, normativas o podríamos llamarlo de otra manera pero todas conduce a nuestro Dios que es el mismo Dios de los cristianos de los evangélicos y la historia donde se encadena o donde se inicia lo que es el Señor siempre me ha llamado la atención y por qué todos estos conflictos que ha habido durante décadas en los países del Medio Oriente y parte de Asia ya, mira, y en cuanto creo que también te motivaba un poco la situación de Palestina esa parte, esa situación de la agresión sionista contra el pueblo palestino ¿qué te gustaría o qué podrías decirnos tú tu posición pues ante esta situación que está viviendo el líder pueblo palestino? Bueno, fíjate, esta es una historia que decir de que eso decir yo como ciudadano que eso no es problema mío como muchas personas es algo, oye, fuera de lo humano nosotros vivimos en este planeta Tierra y en la cual estamos todos enlazados como hermanos no podemos alejarnos sobre la situación de terrorismo de lo más descabellante que ha pasado en Palestina que eso ha pasado de década en década y a través de que hay que decirlo a través de la historia lo que es la Europa de la década de 1947 cuando hubo las guerras mundiales ellos son no voy a decir lo culpable pero ellos tienen que ver con todo este genocidio que Palestina ha estado viviendo en décadas hay que resaltar que hubo una resolución la resolución 181 aprobada por parte de la Unión Europea este dejar un hábitat para que los este Israel ¿no? los habitantes de Israel estuviesen en el pueblo palestino hay que tomar en cuenta que ellos fueron los que votaron este para que esa resolución estuviese plasmada en la ONU en aquel entonces entonces yo pienso que es una parte de la responsabilidad que tiene la Unión Europea de de establecer de buscar la manera como solventar esa situación que Israel está haciendo contra el pueblo palestino ellos son ellos tienen que aportar ideas para que ya baje la violencia contra un pueblo que quiere la paz y siempre este lo ha proclamado bueno fíjate ahora que tú tocas ese tema y que estamos aquí en el centro de intercambio cultural y en el latinoamericano hace unos días el hermano expresidente Ahmadinejad dio unas declaraciones a la prensa internacional y dijo algo muy muy preciso muy contundente en cuanto a esa situación y dijo que el pueblo palestino no es culpable de las atrocidades y de las agresiones que sufrieron algunos creyentes israelíes algunos creyentes que hoy forman parte del estado de Israel durante la segunda guerra mundial o sea los palestinos no tienen por qué pagar esa afrenta y por cierto que recomiendo a todos los amigos que están escuchando el programa que busquen esta declaración del presidente porque realmente es un análisis muy descarnado y muy y muy preciso sobre la situación de palestina bueno este tema palestino tiene mucho de que hablar mucho un tema muy profundo pero si bien es cierto realmente hay una deuda la humanidad tiene una deuda con el pueblo palestino y eso tiene que ser solventada porque es demasiada demasiada agresión demasiada violencia contra un pueblo y no podemos permitir en el siglo XXI que se termine a un semejante como son los hermanos palestinos bueno Wilmer gracias por tu participación en el programa bienvenido a análisis de noticias y bueno este es un programa que hacemos el colectivo somos ambientes para las radios comunitarias de diferentes zonas del país y a nivel internacional donde llega la producción pues del colectivo así que bueno gracias por la por la oportunidad y bienvenido siempre gracias gracias por la invitación de verdad seguimos en esta parte del programa desde el centro intercambio cultural iraní latinoamericano bueno ya tenemos con nosotros al Chey Dubolá que es el el guía pues de este de este centro y bueno vale la pena destacar que también es amigo hermano y también productor audiovisual en este caso de la radio tiene un excelente programa acá en Caracas en la radio negro primero como es que se llama el programa Chey si teniendo puentes teniendo puentes teniendo puentes muy muy apropiado bueno primero que nada darle la bienvenida a Chey al programa y la bienvenida y la satisfacción nuestra por encontrar nuevamente acá en el en el centro de intercambio cultural iraní que es una un centro de de enseñanza de difusión y de y de promoción pues de todo lo que es la no solamente la la enseñanza del Islam sino también de esa gran cultura como es como lo es la cultura persa y bueno como lo comentábamos en el otro segmento del programa esa gran amistad pues que que nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez con la cultura persa y bueno esa esa bonita relación que se que se estableció con el con el hermano Amadín Ayá que fructificó pues en una cantidad de de acuerdos y y planes y proyectos en conjunto con la república de Irán y Venezuela que han beneficiado por ejemplo a muchas personas con la misión vivienda Venezuela también tenemos los los famosos carros iraníes y una cosa que se conoce poco pero también gracias a Irán nosotros estamos rompiendo con el monopolio de la harina precocida con tecnología iraní estamos realizando elaborando pues la harina precocida para las arepas con tecnología iraní también tenemos una fábrica de plástico con tecnología iraní y la leche también tenemos una 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 red de de fábricas que hacen leche en polvo con tecnología iraní o sea eso son cosas pues que nosotros queremos públicamente agradecer a la hermana república de Irán porque eso nos ha permitido pues romper con el monopolio de los de los grandes consorcios de la alimentación y suplir una cosa tan tan elemental y básica como por ejemplo son la la arepa la harina para los latinoamericanos quizás para otros países el trigo será algo importante pero para nosotros acá la la harina de maíz es importante y sabemos que hay sectores pues que inescrupulosos que han manipulado esto y igualmente la leche pero aparte de esto Che la bienvenida y bueno que nos quisiera que nos comentara un poco como te has sentido acá en Venezuela y como te ha parecido pues el desarrollo de de la revolución bolivariana en estos tiempos y la relación que se ha establecido con con hermana república de Irán en el nombre de Dios el compasivo el misericordiosísimo muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad en su programa agradecemos a Dios por todas sus gracias por tener el éxito de seguir una revolución bolivariana de los digamos libre pensadores y la gente valiosa venezolana agradecemos a Dios por todas las oportunidades que nos ha dejado para poder desarrollar y mejorar la vida de nosotros mismos y nuestro alrededor hace casi tres años que estoy aquí con ustedes los venezolanos estoy muy alegre y agradezco mucho a Dios por tener este éxito de vivir con ustedes por mi parte he aprendido cosas y bueno he compartido muchas cosas con ustedes y no voy a decir mentira o exagerando que no aquí todo es bueno aquí no sé todo es paraíso no seguramente hay algunos defectos hay algunas fallas pero en general a mí y a mi familia nos ha gustado vivir aquí con ustedes los venezolanos y de verdad en cualquier reunión que yo he hablado hablo bien de los venezolanos y nombro y digo las cosas los caracteres buenos que tienen los venezolanos y bueno como dije no voy a exagerar también las cosas que cada uno no es perfecto tiene algunos defectos tiene algunos virtudes se nombran y se habla de todas formas yo creo que el proceso del triunfo del pueblo revolucionario venezolano es un proceso muy largo todavía falta mucho estamos al inicio no pasa mucho tiempo del inicio del inicio de la revolución y hasta hasta los la victoria y los triunfos falta mucho hay que corregir muchos errores hay que mejorar muchas cosas hay que digamos entrar en la sociedad y en la mente de la gente muchos más valores para que muchas informaciones correctas para que puedan encontrar el camino correcto y seguir alcanzando los niveles altos del desarrollo Che Irán y Venezuela tenemos algo en común que es la lucha por la libertad por la justicia y la lucha contra ese imperio maléfico el imperio más terrible poderoso y malvado que ha conocido la humanidad como el imperio latinoamericano y definitivamente a ellos nunca les gustó esa esa amistad que ha surgido entre los pueblos y usted bueno nosotros pues tenemos la dicha de contar con usted aquí en Venezuela y quisiera que nos nos dijera nos compartieras con nosotros un poco de lo que estabas comentando como como te ha parecido la receptividad de los venezolanos hacia hacia la enseñanza del centro aquí en 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 este espacio cultural como te ha parecido la receptividad como ha sido la acogida y que que cosas pues tú quisieras que se pudieran profundizar y puntualizar con mayor fuerza dentro de esta relación entre ambos pueblos vale gracias a dios aquí lo que yo he visto de la gente venezolana es una sinceridad y buen corazón para recibir la verdad de verdad eso lo digo hay algunos hay algunos pueblos que siguen muy fanáticos por lo que tienen sea su raza su color su idioma algunos algunas cosas que tienen pero aquí gracias a dios el pueblo venezolano es tan abierto en este caso y la información la sabiduría el conocimiento que le da le está ellos lo reciben bien y no lo tratan como con algo de fanatismo y rechazo eso es lo que me ha gustado mucho en caso de mi digamos contacto con los venezolanos bueno hay cosas principales hay unos puntos de reflexiones que hay que darlos a los venezolanos para poder entender dónde están y qué están haciendo y hacia dónde van por ejemplo ahorita lo que usted mencionó es un punto de reflexión hay que hacer entender bien el caso usted nombra a los imperialistas como poderoso yo no creo eso eso es un punto de reflexión ellos no tienen poder ellos son perros que la única cosa que les sale es ladrar no se digo la palabra correctamente el sonido que sale el corán dice en un ejemplo ejemplo de ellos que si tú si tú te enfrentas contra el perro y te acercas como para atacarlo empieza a ladrar si tú escapas y manifiestas muestras tu temor otra vez va a ladrar lo que hace este perro es solamente ladrar y aprovechar tus defectos el poder es con Dios el poder es con los pueblos no hay ningún poder más que el poder de Dios y el poder de la comunidad de la sociedad del pueblo no hay ningún poder más que eso ni arma ni economía ni política puede traer el poder el poder es en la unidad el poder es en obedecer a Dios tenemos experiencias de la historia que los creyentes como con la mano vacía pudieron vencer a los nombrados como poderosos eso es un error eso es un error que el pueblo venezolano vea a los imperialistas como un poder ellos no tienen nada ellos todo lo que tienen se refiere al poder de los pueblos si economía de ellos ahorita es una economía alta es porque nosotros somos consumidores de lo que producen en un en un digamos en una decisión firme con una decisión firme con una unidad entre los pueblos del mundo de decidir a no consumir los productos de ellos en especial productos sionistas vamos a ver como dentro de poco tiempo cae la economía de ellos si ellos logran tener sus palabras como digo ladrar en todas partes es porque nosotros tenemos miedo de ellos porque ahorita desde cuando Chávez empezó a hablar contra ellos y ahorita señor presidente Maduro porque no pueden hacer nada porque no han podido destruir el gobierno porque no tienen este poder había algún digamos gobernante iraní en un tiempo no voy a mencionar que él era así como muy cobarde ante los imperialistas un día él en una de sus palabras dijo si ellos quieren si ellos quieren vencernos por sus armas lo pueden muy fácil pero eso de dónde viene eso viene de que el hombre no no ha conocido bien el poder verdadero él piensa tiene temor del del de lo que se difunde de ellos de su poder pero vimos si ellos tienen el poder porque no pudieron vencer a los palestinos que tienen los palestinos hace dos tres días anunciaron su derroto confesaron confesaron que nos vencimos ante los palestinos y echaron para atrás si ellos de verdad son poderosos verdadero cómo es posible que pierdan contra un pueblo que no tiene nada en la mano todo se refiere a no conocer el poder verdadero lo que intentó Chávez hacer entender al pueblo venezolano a mi criterio fue eso a creer en el poder que tiene el pueblo el pueblo iraní cuando triunfó su revolución nadie 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 podía creer este triunfo incluso yo me recuerdo que algunos gobernantes antiguos de Estados Unidos decían que hasta dos tres meses antes del triunfo de la revolución islámica de Irán ni siquiera nos imaginamos que ellos los iraní puedan triunfar ¿por qué? porque todo lo que ellos calculan es arma es economía es dinero nada más pero eso no es la fórmula del poder en el mundo la fórmula del poder es tener estar con la verdad y perseverancia lo que ha funcionado en todo el mundo y digo eso para no digamos continuar mucho la palabra en nuestro libro sagrado Corán nos ordena Dios a preparar las armas todo contra los enemigos pero después que dice después que dice que preparen todas las armas todo posible contra los enemigos dice la razón dice es solamente es para que den miedo den temor a los enemigos porque ellos sus criterios son eso porque ellos el poder que piensan es la arma la economía dinero eso bueno para que ellos tengan su temor preparen las armas pero el triunfo no viene por arma eso lo dice la palabra de Dios eso es solo para dar temor a ellos el triunfo viene por obedecer a Dios por seguir el camino de Dios por tener fe en Dios empezamos nosotros nos empezaron a atacar una guerra de ocho años no perdimos nada porque ni siquiera teníamos un tercio de lo que tenían ellos de las armas y el poder 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 pero lo que teníamos nosotros y no tenían ellos fue la fe la fe en Dios la fe en el poder del pueblo eso fue lo que ellos faltaban y nosotros lo teníamos bueno y hablando de fe y de poder del pueblo yo creo que debemos en este programa felicitar y felicitarlo por esa esa heroica victoria como usted lo ha nombrado del pueblo palestino sobre las hordas sionistas y bueno más que bueno más que decirlo en palabras hay que regocijarse en la acción porque el pueblo palestino ha escrito una página en la historia de la humanidad como usted lo ha dicho un pequeño un pueblo sin armas sin nada en la mano ha logrado vencer a uno de los ejércitos más grandes sobre todo una ideología tan perversa para la humanidad como es el sionismo porque estamos claros de que no estamos hablando en contra del pueblo judío sino estamos hablando en contra del sionismo que es una percepción una concepción perversa de la vida y de las cosas Irán ha sido y es uno de los países que ha tenido una actitud muy solidaria y muy de apoyo a la causa palestina más que ningún otro pueblo inclusive más que muchos pueblos y gobiernos árabes quisiera que nos diera tu reflexión sobre las enseñanzas que la Ayatola el que está ahorita el líder de la el líder del del estado de Irán ha hecho sobre la necesidad de apoyar la resistencia palestina y la necesidad de que los pueblos del mundo entendamos que es necesaria la lucha y la resistencia de los pueblos palestinos bueno este mismo Ayatola Khamenei el líder de la república islam o en otro concepto podemos decir el líder de todos los musulmanes libres o en otro concepto el líder de todos los libres pensadores todos los pueblos oprimidos del mundo él hace muchos años tiene sus consejos digamos al respecto de de los pueblos del pueblo palestino que quieren él como un líder musulmán que dice lo que dice es dejar a un pueblo que viva su vida que decida por su futuro que dejen atacar a ellos que dejen agregar su tierra que dejen que regrese el pueblo palestino a su tierra y decida en las elecciones sanas y digamos libres pura democracia que dejen a ellos que decidan por su futuro porque no permiten eso es la palabra y después de muchos años después de más de 60 años de de ataque de los israelí y todos los daños que han hecho después de que se ha hablado mucho mucho de la paz de digamos sentarse hablar alrededor de la mesa y llegar a un acuerdo después de 60 años de que ellos los israelí no han reconocido nada de la paz con los palestinos cada vez han roto lo que se ha hecho después de mucho lo que pasó que podemos hacer cuál es la forma qué hacemos si otra vez insistimos a la paz pero qué paz en qué sentido paz si te atacan a tu casa los por ejemplo los ratones las ratas y te empiezan te empiezan a dañar tu vida tu casa aquí qué sentido tiene hablar de la paz si si viene una rata dos ratas tú llamas viene gente bueno en algunos países así no sé aquí también es o no que vienen los bomberos llevan el animal sacan de la casa y llevan a donde hay que llevarlo o por ejemplo yo mismo personalmente algunas veces que los animales vienen en mi casa yo les trato de más posible pacífica forma porque porque no me gusta matar a los animales pero si veo que me atacan digamos tantas veces y no hay otra forma sino solamente matar lo que puedo hacer si yo estas ratas que me han atacado la vida y me han dañado toda mi familia y toda mi casa si quiero seguir hablando de la paz por favor que vayan afuera de mi casa eso es una broma nada más a un animal que así está molestando hay que matarlo 60 años hemos hablado de la paz tráeme un acuerdo que ellos hayan respetado hayan reconocido un acuerdo donde diga los israelíes en este caso respetaron y no rompieron el ejemplo de ellos es ejemplo de estas ratas que hace el pueblo palestino sigue solamente diciendo paz paz que paz no estamos hablando de la guerra no estamos hablando de ataque de conflicto no estamos hablando de resistencia estamos hablando estamos hablando de defender de la tierra defender del hogar si se aconsejó por los líderes musulmanes armar al pueblo palestino no es para aumentar conflictos en el mundo no seguramente hasta desde el inicio hasta ahorita que pasa más de 60 años si hubiera existido una forma de la paz somos nosotros los primeros pero es que se ve que ellos no quieren reconocer no quieren respetar nada de la paz entonces contra estos digamos salvajes estos sanguinarios que podemos hacer quitar cualquier arma de mano de los palestinos en nombre de la paz eso es justo mientras los israelí tienen más de 400 bombas nucleares eso es la justicia no la forma es permitir a este pueblo oprimido que defienda de su tierra defienda de su tierra yo digo en medio oriente en palestina en gaza donde se encuentra la guerra y todo el mundo estamos triste triste por lo que está pasando pero ahí no hay ni guerra religiosa ni nada que tenga que ver con la religión y las religiones ahí antes de ataque de los israelíes los judíos cristianos musulmanes convivían en paz no tenían ningún problema entre sí el día de hoy si ellos dejan atacar otra vez el pueblo palestino de diferentes religiones van a vivir en paz ahí sin problema el problema es un ataque una agresión sin justificación de un grupo de un partido político elegítimo israelí que ni siquiera me gusta nombrarlos como israelí porque israelí es nombre de uno de los profetas de dios es un nombre sagrado respetado apreciado para nosotros musulmanes cristianos judíos esa gente lo que está pasando es ataque de ellos algo político por motivos mundanales que tienen y al frente una resistencia ya eso es todo y una y una resistencia heroica diría yo una resistencia con el alma con el corazón porque realmente hay que ver hemos visto como periodistas funcionarios de la ONU se han ido en lágrimas ante las cámaras al presenciar ese horror que que ha provocado el el sionismo porque hay que volver a recalcar esto así parezca repetitivo que no es que seamos anti antijudíos porque el el judaísmo ha convivido mucho con el islam es más bueno Europa es un caso histórico musulmanes y judíos convivieron muchos años luego de la derrota de los musulmanes por parte de los cristianos quienes fueron los que expulsaron a los judíos de Europa los cristianos y como usted lo ha dicho más bien después de la primera guerra mundial en palestina los palestinos acogieron a muchos judíos que vinieron emigrando a Europa lo que pasa que fue esa perversión sionista que contaminó y y tergiversó todo lo que fue la esa ese sitio histórico de palestina eh che ya para cerrar quisiera que nos que nos reflexionara sobre ese último tema de la paz porque eh las grandes cadenas mediáticas y comunicacionales eh han han difundido bueno esa es parte de la de la gran mentira del sionismo que ha etiquetado al al islam como una una ideología terrorista y y ha tratado de de que todo lo que tenga que ver con el islam sea algo negativo pero si algo eh hemos visto y aprendido es que por ejemplo eh en el caso de de irán pues eh es un pueblo pacífico emprendedor con una cultura eh muy desconocida en occidente y malinterpretada entonces quisiera que desde la perspectiva desde la visión de paz del islam nos nos disertara o nos precisara desde esa perspectiva que debemos hacer los hombres de bien de esta parte del mundo para contribuir a concretar esa paz que tanto añora y tanto necesita la humanidad en breve palabra digo que eh la forma para enfrentarse contra eh la guerra conflicto lo que hay en el mundo es eh dar la información a los demás quitar las desinformaciones dar conocimiento y sabiduría correcta a los pueblos eso es la forma los medios de comunicación mucho eh digamos un un porcentaje alto de los medios de comunicación son o sionistas directamente o bajo de control de los sionistas y hacen lo que ellos les piden que es desinformación dar una mala cara del islam de de los pueblos eh revolucionarios como Venezuela la forma para enfrentarse contra eso es intentar a nivel mediático mediático intentar a dar la información correcta a todo el mundo dar los puntos de reflexión y ayudar a los pueblos que puedan encontrar la verdad encontrar la verdad este punto de reflexión que empecé la palabra es muy importante que sepan entiendan todo todo el mundo que el poder no viene con dinero el poder no viene con arma el poder no viene con ladrar el poder viene con Dios de parte de Dios y bajo de obedecer a Dios ahí hay todo el poder ahí hay todo el poder y según lo que dice el Corán Dios su mano es con la unidad con digamos con el pueblo con el pueblo unido así que a través de dar la información correcta podemos vencer a los enemigos ahorita un tema muy importante es el el tema de consumir los productos sionistas si los venezolanos vemos que en la calle en su casa en todas partes se preocupan por los palestinos y les duele lo que pasa a los palestinos si quieren ayudar al pueblo palestino la forma es dejar a consumir los productos israelis que aquí en Venezuela hay muchos productos sionistas bastante productos si quieren enterarse saber cuáles son pueden ir al stand de palestina que lo hicieron algunos hermanos hermanas en la feria del libro de caracas ahí en este stand se encuentra una lista de los productos sionistas vean conozcan y dejen a consumir los productos sionistas a favor del pueblo palestino porque cada digamos bolívar cada centavo incluso que se paga por los productos sionistas de esta forma estamos ayudando a ellos contra los palestinos entonces no solo por palabra no solo por llamada sino por nuestra vida por nuestros actos también tenemos que apoyar a este pueblo oprimido bueno si muy bien recuerden los amigos oyentes que lo que ha dicho el Chey los productos sionistas en el código de barra comienzan por 729 todos esos productos que tienen esa numeración son los productos sionistas bueno Chey ya estamos finalizando el programa quisiera dejarte estos minutos para que nos dijeras lo que tú consideres que es importante que quede remarcado o quede subrayado pues para los amigos oyentes lo que usted considere que es importante pues como mensaje que quede como cierre después de esta entrevista agradezco a ustedes por su venida por darnos esta oportunidad y voy a aprovechar este momento decir que a los venezolanos decir a ellos que el islam no está aquí para dañar la cultura venezolana algunos venezolanos piensan que abrazar el islam ser un musulmán quiere decir convertirse a un árabe convertirse a otra cultura algo diferente que va a dañar su cultura original eso es un eso es un desconocimiento eso es una ignorancia el islam es la forma de vida el islam te ayuda a vivir hacia la felicidad a mejorar tu vida hacia la felicidad como las demás de las religiones divinas que digamos los misioneros los religiosos su deber es llevar a la gente hacia Dios y dar forma de la vida que pueda dar la felicidad integral a la vida eso es lo que se encarga el islam el islam se encarga a completar tu fe el islam se encarga a revivir los valores individuales morales sociales en todos aspectos de la vida si alguien se acerca de nosotros los musulmanes para conocernos o incluso en algunos casos que libremente sin ninguna presión un hombre o una mujer abraza el islam en cualquier caso que sea aquí se respetan les da el bienvenido no se obliga nada a cambiarse y la cultura venezolana hasta que no tenga algo contra Dios y contra el camino de Dios está respetada aquí no queremos nosotros no queremos digamos cambiar la cultura venezolana sino queremos dar el color de Dios a la cultura venezolana según lo que pensamos en el islam y seguimos en paz conviviendo con las demás de las religiones y seguidores de las religiones y no tenemos ningún problema con los demás aquí quien viene a nuestro centro islámico sea judío sea cristiano o sea musulmán está bienvenido para siempre y se respeta bueno muy bien gracias al Shai Rubola por esta enseñanza por esta gran entrevista bueno no nos resta más sino a ustedes darles las gracias invitarlos pues a seguir profundizando la solidaridad con el pueblo palestino a seguir profundizando en estas grandes enseñanzas como es el islam y bueno agradecer a todos los hermanos del centro de intercambio cultural y la vida latinoamericano por su acogida por su actividad pues con todos nosotros con la comunicación comunitaria decirles que todos estuvimos bajo la dirección general del compañero Pascual Dic Yarantonio o Pascual Yarantonio yo estoy empeñado en ponerle ese DIC no es Pascual Yarantonio gracias a Wilmer de Horta pues compañero periodista invitado para este programa y bueno gracias al Shai Rubola por todas sus enseñanzas y su gran entrevista bueno y a todos ustedes pues decirles que la comunicación comunitaria sigue en la calle la comunicación comunitaria es un hecho social político y una gran conquista de la revolución bolivariana y un gran regalo de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y en cada momento en cada situación que nos encontramos sintámonos comunicadores y sintámonos o sintamos que estamos enalbolando esas banderas de libertad y de lucha que nos dejó el comandante Chávez así que bueno pásenla bien y hasta un próximo programa nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor buscar buscar la luz y adentro por transformar el mundo significa amor ayúdenla ayúdenla que sea humana la humanidad ayúdenla ayúdenla que sea humana la humanidad